Dos sentencias diferentes han declarado ilegales las instalaciones de golf y deportivas situadas sobre el depósito del canal de Isabel II en Chamberí. A raíz de estas decisiones judiciales, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que desmantelará la parte dedicada al golf. En la actualidad, están negociando con los vecinos cómo convertirlas en zona verde. Estos terrenos iban a ser un parque, pero con Esperanza Aguirre como presidenta, la Comunidad de Madrid decidió cambiar el proyecto e incluir la práctica de golf en pleno centro de Madrid, así como otros deportes. Al no ajustarse a la disciplina urbanística, se declaró de interés general en 2007, decisión que no ha quedado suficientemente justificada según la justicia. Ahora, vecinos y usuarios de las instalaciones están pendientes del futuro de este enclave dedicado al golf, cuyo futuro será convertirse en una zona verde. La Comunidad prevé conservar el resto de instalaciones deportivas ya construidas.